Música Bueno, en Santiago en 72 horas fueron asesinadas 3 personas un seguridad que estaba cuidando en el lugar donde lo dejaron asesinado parece que para robarle un señor que había sido militar, que también fue ultimado parece que un acto sicariato, no hay datos todavía y el más difundido de todos fue el asesinato de una mujer esa señora, Ana Gómez de Amaro fue asesinada y posteriormente comenzaron a circular videos y muchas informaciones sobre ella nosotros hemos querido de ese caso traer algunos elementos básicos porque suelen repetirse cuando pasa un hecho criminal de la naturaleza que sea pero criminal, hay un escenario del crimen una de las deudas que tiene el sistema penal dominicano es resguardar de forma eficiente la escena de un crimen generalmente se contamina hay un fallecimiento y usted ve que además se pasan horas para levantar un cadáver cual si hubiese un celo y una vigilancia pero al final viene alguien y altera todo casi como si no valiera la pena la escena del crimen porque según se maneja esa escena esas pruebas serán admitidas posteriormente como válidas ante un juicio pero además toda escena deja unos indicios cuando hay una cosa así comienzan a preguntar a quién era esa persona qué intereses afectadas con quién se comunicó finalmente qué llevaba en su vehículo qué llevaba en su cartera cuántos bultos llevaba que en este caso han dicho que tres toda la situación se verifica y le da un perfil y le da una idea y los investigadores comienzan por ahí se dice que la casa de esa señora fue incluso llanada por ahí comienza así que extrañó muchísimo muchísimo, muchísimo ver la manera en que se compartió un sargento al momento de tratar las pertenencias de esta mujer yo quiero que ustedes lo vean vamos a verlo y después vamos a hablar sobre eso un arroz un arroz ocho casos no sé si no llegó al momento o fue que a mí se me pasó que él se introduce la pistola se vio el momento vamos a repetir señor director hablando yo para verlo parece que yo misma me perdí un momentito la del sargento ahí para que veamos ese sargento que está revisando él está revisando miren ustedes la pistola y miren ustedes lo que hace espectacular 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 se guarda la pistola ha sido suspendido por la policía ha sido suspendido increíble ahí está rodeado de gente ustedes vieron la señora que se movió se mueve delante porque está ahí en la misma escena y él hace este acto la verdad que es una cosa increíble increíble lo que hace ese señor entonces la policía lo ha suspendido si no fuera porque uno sabe cómo pasa en la policía eso pareciera como una comedia uno diría no, no eso no es un sargento no, de la policía no, yo no te lo creo eso no es la policía eso es una comedia de un canal de eso que hacen comedia una comedia mala para comenzar una comedia mala poniendo a la policía hacer lo que no se debe hacer nunca no, pero es verdad o sea ese fue el modo en que tuvo de revisar con todo el dinero como un afán de transparencia y saca la pistola y se la guarda yo solo esto me recuerda a un tema que aquí lo tratamos muchas veces de hecho al inicio de este programa todavía queda en la memoria algunos de esos momentos cuando un ciudadano su casa fue allanada por un fiscal en San José de Ocoa acompañado de policías y el fiscal contrató un camarógrafo para que grabara y viera como le encontraban la droga y entonces se vio cuando se la pusieron también él se lo hizo tenía todo y lo publicó él o sea este es el video y eso ya ustedes saben entonces eso me recuerda porque todo indica que este oficial estaba muy claro de que lo estaban grabando estaba clarísimo así que todavía ese es un pendiente yo recuerdo haber hablado alguna vez con con fiscales que tienen a su cargo investigaciones de casos penales y me dicen que eso es de lo más difícil cuando asesinaron a los colombianos por ejemplo ahí en Paya que eran seis ciudadanos asesinados uno de los crímenes que conmocionó este país yo recuerdo que me mandaron donde trabajaba a ir de inmediato hacia allá y cuando llegué encontré un fiscal muy apurado había un era fétido el lugar lo olía mal porque ellos estaban consumiendo mariscos y los mariscos sin cocinar quedaron fuera de la nevera y ahí eso estaba muy mal ellos habían aparecido en otro escenario eso era la entrada de Banín y yo vi un fiscal muy apurado mirando todo y buscando todo y el fiscal me dijo lo siguiente me dijo mire yo estoy aquí contando todo y haciendo todo esto rápido porque ya usted sabe si yo dejo esto solo aquí se pierde todo o sea los fiscales muchas veces están corriendo porque no se tiene confianza uno de los problemas que todavía es un pendiente estamos en un proceso de reforma policial que hace ese señor tratando todo eso primero no le toca a él porque él no es de la policía científica según tengo entendido segundo con las manos a manos peladas como cogió alguien el fusil que decían que era de angito con el que mató un general y llegó al sitio buscó en un monte entró las manos o sea él como el que tiene un detector de metales que te jala pero la mano de él o sea que sabía bajaría coge el arma con las manos no se estudia las huellas quien la pudo haber tocado ahí no hay huellas ya ahí no hay huellas ahí está todo contaminado si él se entró la pistola entonces entró todo el dinero donde se veía que lo estaba entrando todo es pregunta entonces está suspendido por una investigación y este es un tiempo que entre otras cosas la tecnología ofrece la ventaja de que las cosas se ven en tiempo real y hay gente que aún sabiendo que está siendo grabado comete cosas como esta a no ser que pensara que se iba a quedar en los límites de la policía porque a mí me gustaría escuchar cuál es la explicación que tiene ese señor porque él puede decir bueno lo que pasa es que yo no tenía funda y lo entregué en el bolsillo mío para llevarlo por ejemplo pero cualquier razonamiento cualquier respuesta usted pone a barajar la mente a dar ideas de cuál podría ser la respuesta y uno no encuentra una que satisfazga las preguntas que se está formulando quizás exista vamos a verlo y que dicen después con la investigación mientras tanto también investigan el asesinato de la señora Ana Gómez de Amaro vamos a ver su imagen era una mujer de 52 años de edad las redes se han llenado porque siempre las personas que bueno que tienen muchas actividades en redes sociales que visten muy bien y todo esto y que se le se le señala porque hasta ahora ella no figura con un antecedente penal ella no figura con un antecedente ella fue asesinada en un vehículo un vehículo de alto costo en pleno centro de Santiago fue ultimada aparentemente por dos sicarios las cámaras de seguridad captaron a dos hombres cuyos rostros no son visibles que le dispararon ya ha sido sepultada y siempre que este tipo de cosas ocurre es una tragedia Santiago ha tenido casos muy duros y muy difíciles en los últimos en los últimos años entonces ahora se preguntan que está pasando algunos medios como el periódico El Día por ejemplo he mandado una fotografía de esa edición del periódico El Día están señalando que esta señora estaba vinculada a personas que han sido están siendo investigadas por el caso Falcón o casos vinculados al lavado de activos otros señalan casos de narcotráfico entonces ese es un contexto esta es la portada del día la portada digital de hace unas 30 horas donde afirmaba que ella tenía algún tipo de vínculo con personas señaladas de ser parte de ese ese operativo Falcón que como ustedes saben es una estructura al parecer de lavado de procedencia ilícita que involucró incluso a un funcionario público que actualmente está en su casa guardando prisión domiciliaria involucró está siendo investigado algunos diputados señalados un ex diputado también y gente común un caso con muchas personas y con muchos bienes hace poco se hicieron varios operativos eso aseguraba el periódico el día todavía no hay una versión oficial de las autoridades yo lo comparto porque el periódico el día suele llevar un poquito de delantera en temas de seguridad y justicia y entonces generalmente hace ya varios años uno ve que tiene fuentes que generalmente adelantan situaciones de los procesos así que eso es lo que ellos dicen vamos a estar pendientes pero lo único claro ahí fue ese manejo que hizo ese señor totalmente irregular y ante las cámaras señor director le parece si hacemos una pausa y regreso de una vez voy a ver cómo está ese ese chat en vivo están mirando a esta hora de la mañana de la mañana de la mañana